La Policía Nacional Española mostró un video en el que el rey de hip hop camina por la calle acompañado de muchos agentes en España. El 29 de agosto de 1958 nació Almohadilla Mitchell Jackson, feliz 60 al rey del pop. Nosotros pudimos grabar con él un video, inédito hasta ahora. En 1992 no se especifica el motivo del recorrido, en el que Michael está junto a muchos policías a caballo, motorizados y a pie, caminando con todo el estilo. El 29 de agosto de 1958 nació Almohadilla Mitchell Jackson, feliz 60 al rey del pop. Nosotros pudimos grabar con él un video, inédito hasta ahora. En 1992, signo de exclamación abierta arroba Mitchell Jackson y la arroba policía. pic.twitter.com.mecdosis. Policía Nacional, arroba policía, august 29, 2018. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com. ¡Suscríbete al canal!